Oye, otra maldita vaina, dame un trago ahí, para que ustedes vean que yo bebo también Beban conmigo señores, beban Que el mayime no se ve cada rato aquí Eso es a veces Bebe, ¿se entiende? Bebe, ¿se entiende? Los misterios del mayime Los misterios del mayime Los misterios del mayime Antony Santos Es uno de los artistas más importantes en las últimas generaciones En el género bachata de República Dominicana Innovador de un ritmo musical totalmente marginado Este artista lo hace realidad en todas las clases sociales ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tiene el mayime diferente a otros artistas de este género? ¿Cómo se ha convertido en el más grande de la bachata? ¿Por qué Antony Santos es el más caro? ¿El que más caro cobra en República Dominicana? Son preguntas que muchos se hacen En el negocio de la música Ya que este artista Ha logrado posicionarse donde nadie En este género musical Lo ha logrado Siempre se ha dicho Que Antony Santos Es un tipo misterioso Ya que tiene comportamientos Que ningún otro artista Se le haya visto Dicen Que Antony Santos Es acomplejado con su figura Ya que es un hombre pequeño de estatura Y que por esa razón Usa botas Para verse más alto Además Dicen que esas botas Son ortopédica Recetada por un médico Por problema Que tiene el mayimbe Supuestamente en la columna Es la razón Por el cual el mayimbe Antony Santos En los escenarios Tiene reacción De caminar Un poco extraña Otros comentan Que el mayimbe Camina de esa forma Porque utiliza Desde hace tiempo Chaleco antibalas En todas sus presentaciones Dicen Que el complejo del mayimbe Es tan grande Que a la hora De que uno de sus hijos O algún miembro De su familia Va a visitarlo A su casa Debe primero Anunciarse Días antes Para este Estar listo Porque bajo Ninguna razón Deja que ni su familia Lo vean Si no está Acto En condiciones Artísticas Aunque esté En su propia Casa Dicen Que este tema La muchachita El mayimbe Se lo escribió A su novia Que tiene mucho tiempo Con la misma Pero sin pensamiento De casarse Ya que el mayimbe Tiene muchos años De soltero También soy cuero Conozco de los cabarets Otro de los misterios De Anthony Santos Es que da pocas entrevistas A medios de comunicación Porque es tan difícil De entrevistarte papá Una vez Yo tenía una entrevista Pautada con él En República Dominicana Tenía boleto De avión comprado Y un día antes Me canceló Y no es la primera vez Que le hace algo así ¿No? Es un personaje místico Tu padre Mi padre en sí Es místico Mi padre en sí Es místico Al principio de su carrera Años 90 Se le veía en sábado De corporán Y el show Del mediodía En los últimos años Han sido muchos Los productores De programas Que han tratado De entrevistar Al artista Dando negativo En sus intentos Soy muy caro El más caro De ese país Nadie es más caro Que este negro Aquí está la muestra El Mayimbe Es el que más caro Toca En un escenario Ya que para poder verlo En la actualidad Su precio Anda por los Tres millones De pesos Superior A todos Los artistas Dominicanos Dicen Que el Mayimbe Anthony Santos Ha llegado A cobrar Por un baile Doscientos cincuenta mil dólares Yo lo que sé Que te quiero Sí, Chicho A ti Una bulla Una bulla ¿Qué pasa? Que se sienta ¿Cómo quieres Me encantar A Chicho? No, no, no ¿Qué pasa? Sí, ser millonario No, no quiero Siempre se ha dicho Que Anthony Santos Es un tipo Arrogante Y altanero Sin embargo Este deja ver Su humildad Subiendo en sus presentaciones A muchos artistas Dominicanos Que de una forma U otra Sirve de proyección A esos nuevos talentos De la bachata Que van subiendo En el concierto Romeo En Santo Domingo Me hizo un foco Yo llegué donde estaba Y me dijo a mí personalmente ¿Qué tú haces aquí? Este escenario no es para ti Me lo hizo a mí Me lo hizo a mí Otro gran misterio del Majinbe Es que no se lleva bien Con su ex cuñado Tío de sus hijos Raulín Rodríguez Dicen Dicen Que el odio entre ellos Es tan grande Que no hay posibilidad Alguna De que algún día Puedan verlos juntos En un mismo escenario Pero el misterio más grande Que tiene el Majinbe Es ver el cambio de imagen Que ha tenido Donde los años No le pasan Al Majinbe de la bachata Cada día se ve más joven Dicen Las malas lenguas Que esto es debido Aquel Majinbe de la bachata Tiene un pacto Supuestamente con También soy cuero Conozco de los cabarets ¿Qué comparece al final? Dicen Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Antony Santos Sus misterios Y su forma de manejar Su carrera musical Lo ha hecho Grande y poderoso El Majinbe Antony Santos Sin dudas Es Un gran dominicano Un gran dominicano Un gran dominicano Gracias a usted por comentar Dar like Y seguir nuestro contenido Saludos Saludos a Cristian LX Luis Soto Gracias a la gente de Chispo Urbana Bachata Dominicana Gracias a Melvin Reyes El Tiburón Miguel Ángel Joaquín El Huracán Gracias mil Al Rey de Corazones Al Rey de Corazones Gracias a Elvis García Alvi Méndez Sandro Pérez Siempre fiel Saludos Joel Mota Andrea Medina Pedro Luis Tavares Gracias Moisés Méndez Siempre fiel Carlos Mañón Gracias también A Melvin Polenco Henry Jaques Carlos Castillos Gracias A Reinaldo Rodríguez Vicente González A Jay Suriel Solo Juventud Siempre fiel Ostantía Cristian Mojica Y a todos aquellos Que de una forma u otra Comentan Dan like Y siguen nuestro contenido Usted y yo Somos Grandes Dominicanos Grandes Dominicanos